Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con The Cicle, The Cicle Frontier. Ya se pronuncia de una forma muy rara y no lo voy a hacer, lo voy a hacer el ridículo otra vez con eso. Es una beta cerrada que nos han invitado a participar, así que vamos a probarlo. Primero de todo, ir a la página de la tienda. Muy importante, muy importante ir a la página de la tienda y agradecer al desarrollador y editor, Jagger. Muchas gracias por la game, lo vamos a probar. Seguramente no la llevemos por todos los lados, pero por probar. Ya que nos han invitado, no lo haremos el feo. ¿Vamos por el comando? Esto no lo veo. ¿Esto qué es? ¿Acaso la Saiyan? ¿O algo así? ¿De dónde jugamos? ¿Con mando? Pues sí, con el comando. Apretar los contratos, que no ni puedes verlos pulsando mal. Cuéntame, me mató un tranco. He agado. Vamos a matar al tranco ese. Gráficamente puede parecer Fortnite, por eso es el estilo gráfico. Siempre me parece que el sigilo y todas esas cosas, porque voy a que a lo loco. Yo veo como si esto fuese el Fortnite, eh. Hay un bicho ahí. Me parece muy amigable. Bueno. Muérete. Vale, escaneanos alrededor. He pulsado para buscar minerales. ¿Aquí? Busca por los diversos materiales. Busca por los diversos materiales. Equipo, pero mando de equipos. Claro. ¿Equipa de la Scarlet Mountain? Yo estoy manteniendo, pero no se equipa. Busca por los diversos materiales. Busca por los diversos materiales. ¿Dónde, dónde, dónde? Por allí. ¿Y estos minerales? ¿Qué pinta, no? Está mía. Dame piedra. Te ven los pies. Qué gracioso. Muchas gracias, cartelufo. Te ven los pies, tío. Este día es un poquito molesto el tener que ir variando. Sobre todo por si tienes que estar atento de los enemigos. Pues déjame que peguen en el mismo punto todo el rato. Tengo que estar variando el punto. Y atento de que los enemigos no maticen. La cosa se complica. Algunos me van a molestar, seguro. Bueno, hay varios allí. Muy listos no parecen, ¿eh? Eso, chilla, chilla. Luego a los idiotas que nos molestaban y a los que estaban afuera los hemos reventado desde arriba. Venga, te dejo sitio. Tengo una vez que me chafes. La puñetera que aterrizas de una vez. Abre. Ah, que hay prisa. Venga, vámonos. Quédate la nave, dice. Por supuesto. Paso buen venido. Pega ya, vámonos. Toma tirón ahí, potente. Nice. Nice. Bueno. Yo creo que está bien. La verdad que sí. El juego se ve entretenido. Lo que pasa es que si juegas con más gente, aquí te arrepientes. Bueno, contra la máquina, aún a un puedes hacer algo. Pero contra más personas, uff. mal asunto. Mira, en la tercera persona ahora. Aquí por la base. En la caseta un poquito así, eh. Ahora sí que se ve bien, eh. Disculpad si antes se veía mal. La verdad es que no me he fijado mucho en la pantalla del Steam. No me he fijado mucho y es posible que antes fuese el Steam mal todo el rato, por eso. Y bueno, gente. Con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo. Así que, como decimos siempre, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, me lo voy a decir. Venga, me lo voy a decir.